En las charlas anteriores hemos analizado los 10 mandamientos. Como resumen, les refresco un poco la memoria, los que han olvidado los mandamientos y los han olvidado, cómo van a practicarlos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el Santo Dios en vano. Santificar las fiestas, domingo, fiesta de guardar. Orar al Padre y la Madre. No matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falsos testimonios ni mentir. No desear a la mujer del prójimo, no codiciar las cosas ajenas. Estos son los 10 mandamientos de Dios, resumidas por Cristo en dos. Amar a Dios más que todo y amar al prójimo por el amor de Dios. Hermanos, los 10 mandamientos son el código de la felicidad y de la civilización verdadera. Los que se apartan de los mandamientos de Dios caen en las trampas del diablo y causan problemas para sí mismo y para su prójimo. Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, el que mejor explicó la palabra de Dios y la iglesia católica lo nombró doctor común, es decir, el que debe ser maestro de todos los católicos en el mundo entero. Dice, estas son las 10 palabras de las que dice el Señor. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Las raíces fundamentales de todos los mandamientos son dos. El amor a Dios y el amor al prójimo. Quien ama a Dios debe hacer tres cosas. Primero, no tener otros dioses, no tener falsos dioses, tampoco el dinero que es un dios, avaricia. No tener otros dioses. Sobre esto dice, no tendrás dioses extraños. Segundo, honrar a Dios. No tomarás en vano el nombre de Dios. Tercero, descansar con gusto en Él. Y sobre esto, acuérdate de santificar el día del Señor. Quien ama al prójimo debe, en primer lugar, tributarle el honor que le corresponde. Por eso dice, honra a tu padre y madre. En segundo lugar, abstenerse de hacerle daño. Daño de obra en su misma persona. Por lo cual dice, no matarás. Y en la persona internamente vinculada a Él. Por lo cual dice, no cometerás adulterio. Ni desearás la mujer de tu prójimo. Tiene también, el que ama al prójimo, respetar los bienes externos. Por esa razón dice, no robarás. Tiene que abstenerse de hacer daño de palabra. No dirás falso testimonio, ni mentirás. Y debe evitar de hacer daño de pensamiento. Por lo cual dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Así que, hermanos, si queremos entrar en la vida eterna, necesitamos cumplir los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero cuidado. No se puede guardar los mandamientos sin los sacramentos y la oración. Y una formación cristiana. Por eso aconseja a todos de tener un buen catecismo. Catecismo que es la crema de la Sagrada Biblia y de la tradición apostólica explicada por la iglesia. Por el magisterio de los obispos y papa. Alejarse de las ocasiones del pecado. Sacar de su casa este antievangelio que es la tele y ahora todos los demás instrumentos que hacen vehicular valores no cristianos o anticristianos. Leer la vida de los santos que han practicado el evangelio. Cuando uno lee la vida de los santos, ve como estos campeones de Cristo, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, jóvenes y ancianos, han cumplido las virtudes que el evangelio pide cumplir. En lugar de mirar horas y horas estas malditas, si digo malditas, telenovelas y películas malas que impulsan el pecado, el vicio, y bien leer videos de santos. O mirar una que otra película de santos y ahí. Estos enseñan cómo practican las virtudes cristianas. También, para poder cumplir los mandamientos como un carro necesitan necesariamente el camino, conocer el camino, las indicaciones, este es el credo y los mandamientos, necesitamos los sacramentos. Confesarse regularmente sin ocultar ningún pecado. Porque el que se confiesa ha ocultado un pecado por falsa pena, como si pudiera engañar a Dios, que da el perdón entre el sacerdote, y bien según demás, confesarse de todo corazón, sinceramente, sin ocultar ningún pecado. El sacerdote está ahí como el doctor para ayudarte a sacar, a sanar. Confesarse sinceramente, comulgar regularmente en estado de gracia, comulgar el pecado no sirve para nada, sino de más. Comulgar, confesarse, rezar, acudir a la Virgen Madre que nos quiere tanto, que quiere nuestra salvación. Y los que no están casados por la iglesia, que sus hermanos se han juntado, y bien, cásense por la iglesia. Usted como católico no tiene que alejar de los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Por qué te privas de la sagrada comunión que da vida eterna, hombre? Despiértate, estás dormido. ¿Quieres esta mujer? ¿Tienes hijos? ¿No piensas separarte porque la quieres, porque tienes familia allá? Cásate como Dios manda, no complique, no necesitas hacer gastos y fiestas, y gastar un dineral, por algo que no vale la pena ya, usted está juntado, tienes mujer, tiene hijo, tiene familia, quizás eras ya abuelo. Cásate como Dios manda, no tenga pena, presenta al sacerdote, padre, aquí estoy, quiero reconstruirme con Dios y recibir la vida cristiana, los sacramentos. No compliquen. Y si no quieres casarte, y no tienes hijos, y no quieres a esta persona, sepárate entonces, porque no es tu esposo, ni tu esposa. Amar a alguien, queridos hermanos, es querer su bien. ¿Quieres a esta persona? Sí. Entonces, cásate como Dios manda. Entonces, oración, dije, sí, oración es importante, santos sacramentos, formación cristiana, y alejarse, no empaparse de este espíritu mundano, anticristiano, de las películas, y de los periódicos anticristianos, y todo lo que hace daño. No quieres hermanos, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Ese es, de lo decía, el santo hermano, Pedro, de Centroamérica, que está en Guatemala, que hizo tantos milagros, de hecho. Que nadie diga, es imposible observar la ley de Dios. Dios, no manda lo imposible, dice santo Agustín, sino que al mandar, nos advierte, que hagamos lo que podamos, y que le pidamos fuerzas, para hacer lo que no podemos, y nos ayuda, para poder hacerlo. Esto lo dice, santo Agustín, Dios no manda, algo imposible, sino que al mandar, nos advierte, que hagamos lo que podamos, y que le pidamos fuerza, para hacer lo que no podemos, y nos ayudará, para hacerlo. De hecho, nuestro Señor dijo, pedir, recibiréis. También dijo, mi yugo es suave, y ligera mi carga. San Mateo 11, 30, mi yugo es suave, y ligera mi carga. Todo precepto es ligero, para el alma que ama. Cuando se ama, nada cuesta trabajo, dice el mismo santo Agustín. Todo precepto es ligero, para el que ama. El amor de Dios, dice San Juan, en su primera carta, 5, 3, el amor de Dios, consiste en observar, sus mandamientos, y sus mandamientos, no son pesados, pues, el amor, las hace fáciles, y suaves. El mismo, San Juan dice, el amor, consiste en vivir, según los mandamientos, de Jesucristo, y cumplirlos. Y bien que la Virgen Madre, y todos los santos, del cielo, que han trabajado tanto, para su salvación, nos ayuden, a cumplir, los mandamientos, de Dios. Si Dios quiere, que nos ayude.